Es imposible encasillar de Imaginum, sin Norum et idear un compositione de Giordano Bruno en una de las muchas categorías y tipos de tratados, ficciones, poemas y otros géneros de escritura en los cuales los lúcidos retóricos del Renacimiento y seguidores de Aristóteles y Cicerón pensaban que se podrían dividir todas las actividades especulativas y creativas. La naturaleza muy personal y original de Giordano Bruno, su naturaleza iconoclasta y rebelde a lo largo de una vida corta y tumultuosa, lo diferenciaron y enfrentaron a las principales religiones de la época y a la mayoría de las demás instituciones culturales y políticas establecidas. Por lo tanto, se debe desalentar desde el principio cualquier intento de «definir» de Imaginum. Compositione de alguna manera que no sea como una obra fascinante y absorbente, multidisciplinaria e intermedia, cuyo simbolismo no debe leerse con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la mente. Debe ser explorada, buscada y examinada con la misma. Asombro y admiración con la que uno caminaría por un laberinto o dentro de una pirámide. El resultado de la experiencia no será un mayor entendimiento, si por entendimiento nos referimos al tipo racional, científico y pragmático de entendimiento que comúnmente se enseña en los cursos de filosofía, sino una iniciación en un misterio arcano. Durante la primera parte de este siglo, varios eruditos italianos intentaron aclarar a Bruno. Influenciados por la filosofía idealista alemana de Kant y Hegel, críticos e historiadores culturales como Croce, Gentail y Mondolfo, así como muchos de sus seguidores, intentaron convertir a Bruno en un epistemólogo que quería explicar cómo el ser humano pensante entiende el mundo físico y espiritual. Así, el pensamiento hermético de Bruno fue traducido a términos filosóficos clásicos, como Idealismo vs. Materialismo, Pitagorismo, Aristotelismo vs. Platonismo y Neoplatonismo, Misticismo y las categorías universales del conocimiento. Cuando ocurre algo así con una de las obras más complejas de Bruno, como De Imaginum. Compositione, puede que sea más fácilmente comprensible, pero ciertamente pierde su fascinación. De Imaginum. Compositione claramente no es un tratado filosófico en el sentido actual de la palabra. No es una obra destinada a explicar el proceso de pensamiento humano y su comprensión del mundo exterior. Bruno se despreocupa de este tema al comienzo mismo de la obra, en la epístola de Dicaria, donde plantea el problema fundamental de la filosofía como el límite mismo de la especulación filosófica. ¿Por qué el ojo ve otras cosas, pero no se ve a sí mismo? Sin embargo, ¿cuál es la naturaleza del ojo que ve otras cosas de tal manera que ve a sí mismo? Es ese tipo de ojo que ve todas las cosas en sí mismo y que también está en todas las cosas. Por este Sublime método podríamos ser como ese tipo de ojo, si pudiéramos discernirla Sustancia de nuestra especie para que nuestro ojo pudiera percibirse a sí mismo, nuestra Mente abrazarse a sí misma Entonces sería posible entenderlo todo tanto como sería Simple hacerlo todo Sin embargo, la naturaleza de las cosas en composición y que Asombro y admiración con la que uno caminaría por un laberinto o dentro de una pirámide El resultado de la experiencia no será un mayor entendimiento, si por entendimiento nos referimos al tipo racional, científico y pragmático de entendimiento que comúnmente se enseña en los cursos de filosofía, sino una iniciación en un misterio arcano. Durante la primera parte de este siglo, varios eruditos italianos intentaron aclarar a Bruno Influenciados por la filosofía idealista alemana de Kant y Hegel, críticos e historiadores culturales como Croce, Gentail y Mondolfo, así como muchos de sus seguidores, intentaron convertir a Bruno en un epistemólogo que quería explicar cómo el ser humano pensante entiende el mundo físico y espiritual. Así, el pensamiento hermético de Bruno fue traducido a términos filosóficos clásicos, como idealismo vs. materialismo, pitagorismo, aristotelismo vs. platonismo y neoplatonismo, misticismo y las categorías universales del conocimiento. Cuando ocurre algo así con una de las obras más complejas de Bruno, como De Imaginum. Compositione, puede que sea más fácilmente comprensible, pero ciertamente pierde su fascinación. De Imaginum. Compositione claramente no es un tratado filosófico en el sentido actual de la palabra. No es una obra destinada a explicar el proceso de pensamiento humano y su comprensión del mundo exterior. Bruno se despreocupa de este tema al comienzo mismo de la obra, en la epístola de Dicaria, donde plantea el problema fundamental de la filosofía como el límite mismo de la especulación filosófica. ¿Por qué el ojo ve otras cosas, pero no se ve a sí mismo? Sin embargo, ¿cuál es la naturaleza del ojo que ve otras cosas de tal manera que ve a sí mismo? Es ese tipo de ojo que ve todas las cosas en sí mismo y que también está en todas las cosas. Por este Sublime método podríamos ser como ese tipo de ojo, si pudiéramos discernirla Sustancia de nuestra especie para que nuestro ojo pudiera percibirse a sí mismo, nuestra Mente abrazarse a sí misma Entonces sería posible entenderlo todo tanto como sería Simple hacerlo todo Sin embargo, la naturaleza de las cosas en composición y que Poseen cuerpo no lo permite Porque su sustancia reside en el movimiento y la cantidad Aunque por sí misma ni se mueva ni sea movida Bruno confirma esta suposición en el rico simbolismo de la obra y especialmente en la imagen arquetípica básica El atrium en cuyo centro coloca tanto la tierra como el ojo Obviamente, Bruno utiliza aquí el ojo como metáfora de la mente, como era común en la especulación neoplatónica del Renacimiento Su intención es decir que la mente no puede analizarse a sí misma, la racionalidad termina donde comienza Al mismo tiempo, el empleo del ojo como metáfora del entendimiento permite a Bruno concentrar toda la atención de su especulación en un enfoque intuitivo y visual donde el ojo y las imágenes desempeñan un papel crucial Ciertamente, él no sigue un discurso literario racional organizado según las reglas lógicas de causa y efecto Así como el ojo es el órgano que ve la realidad, la luz es el elemento que permite al ojo ver Pero en Bruno, la luz es también algo más que simples rayos del sol que iluminan el mundo Según Bruno, hay otra luz, invisible en sí misma, y difundida en todo el cosmos y sembrada por todas partes Con esa luz, que es una especie de sustancia espiritual, sin sol ni fuego que la provean de luz, sin objeto externo que instruya a la facultad de nuestros sentidos El alma fue dada, no sólo a nosotros, sino una alma universal que se extiende por el inmenso cosmos Esta, digo, es la luz que se derrama visiblemente sobre las especies de cosas invisibles y ausentes Y es esa luz por la cual, mientras dormimos, vemos y aprendemos sobre las especies de cosas sensibles Creo que en este pasaje y en general en el capítulo 12 del libro 1, parte 1, titulado La luz, vehículo de las imágenes, yacen muchos de los secretos que pueden ayudarnos a entender al menos algunas de las muchas complejidades de la obra Bruno parece distinguir aquí entre dos tipos de luz Por un lado, está la luz natural, la luz que todos ven, la que separa el día de la noche y da ritmo a nuestras vidas Por otro lado, está esta sustancia espiritual, que, en cambio, sólo algunos pueden ver Desafortunadamente, Bruno no va mucho más allá en la definición de esta luz innata y sembrada para el espíritu vivificante Pero me parece que esta es la luz de la revelación y el conocimiento, la luz de la verdad, que sólo poseen los místicos Es la luz que nos muestra una realidad más profunda y reveladora sólo después de que la hayamos anhelado y buscado fervientemente en la meditación solitaria y la oración durante mucho tiempo Como sabemos, Bruno valoraba inmensamente la vida Solitaria y mística y creía que podía conducir a la iluminación En este sentido, Bruno propone una forma de meditación mística que lo coloca, por definición, fuera de su tiempo, en sincronía con el catolicismo de su época Porque para el catolicismo también, y especialmente durante los siglos XVI y XVII, el mismo tipo de dedicación solitaria al pensamiento elevado era el vehículo hacia la santidad Sorprendentemente, el pasaje anterior de Bruno guarda una similitud extraordinaria con los escritos de su contemporánea española, Santa Teresa de Ávila Quien en un pasaje de su vida, su autobiografía, escribe lo siguiente Todo me parece sueño y burla lo que veo con los ojos del cuerpo Lo que ya he Visto con los ojos del alma es lo que desea el alma y está lejísimos, esto es morir Al Fin es gran merced que Dios haga a alguien tales visiones, porque le aprovecha mucho Y al mismo tiempo le pone una cruz pesada, porque no le satisface nada y todo le da De cara Y si Dios no permitiera que a veces se nos olviden, aunque volvamos a Acordarnos de ellas, no sé cómo se podría vivir, capítulo 38 Otro aspecto común a Bruno y Santa Teresa es el sentido de que la iluminación conlleva el alejamiento de los demás y la rebeldía Es una iluminación pesada, que Santa Teresa puede soportar gracias a intervalos periódicos de olvido En el caso de Bruno, en cambio, la dificultad de ser un hombre entre los demás nos ayuda a entender su personalidad tempestuosa y su vida rebelde, durante la cual constantemente se enfrentó a todas las instituciones establecidas con las que interactuaba Si se entiende demasiado, es difícil someterse a la mediocridad generalizada de la humanidad Hay casi un elemento de angustia prerromántica en las afirmaciones de Bruno sobre la luz Y no es de extrañar que, de hecho, fuera tan admirado por los primeros románticos Cuando consideramos su respuesta a las artes visuales, también se puede establecer una comparación entre Bruno y otro de sus contemporáneos, Querebayo Desde el resurgimiento del interés en Querebayo a principios del siglo, los críticos han estado luchando por comprender y explicar la forma muy especial en que la luz funciona en sus pinturas Una luz que atraviesa el lienzo y solo ilumina ciertas partes, dejando otras en sombra y oscuridad Querebayo a menudo utiliza un rayo de luz que captura la acción principal de la pintura y apresa el instante en que algo está a punto de ocurrir o tiene lugar una experiencia mística especial La mayoría de los críticos ahora están de acuerdo en que la luz de Querebayo es interna, es decir, manipulada y controlada, como en un teatro Y que el pintor probablemente obtuvo estos efectos al colocar cuidadosamente velas frente a su lienzo De manera similar a como un director iluminaría un escenario para una obra de teatro Por lo tanto, la luz no se extiende uniformemente sobre la pintura, como lo haría la luz natural al aire libre Sino que ilumina selectivamente el espacio interior y los personajes que son protagonistas de la acción El significado de esta luz especial es claramente místico De hecho, esta luz con frecuencia captura el mismo instante en que se produce la abrupta metamorfosis de un estado mental a otro Como en su famosa, llamada de San Mateo, en la iglesia de San Luis Gidei Francesi en Roma Aquí, un haz de luz que proviene de la esquina superior izquierda de la pintura envuelve el rostro de Jesucristo Que acaba de aparecer señalando a San Mateo, también Iluminado La mayoría de los otros personajes están en una luz más tenue y continúan en sus tareas cotidianas Como si no pudieran ver el evento milagroso que está teniendo lugar frente a ellos Para Querebayo también, ver es un don espiritual especial La presencia física por sí sola no es suficiente El paralelo con Bruno, sin embargo, también debe resaltar otro factor cuya similitud en los otros dos no se puede considerar simplemente coincidencial Querebayo también tuvo una existencia trágica, marcada por su increíble genialidad y su falta de voluntad para aceptar el reconocimiento que a menudo le daban sus compañeros y protectores Al igual que Bruno, nunca aceptó la aprobación como si ésta significara rebajar su visión más elevada a las mentes de los hombres comunes Al igual que Bruno, fue un maldito, el prototipo del artista y el rebelde Al igual que Santa Teresa, Bruno y Querebayo cultivaron tanto la acción como la vida intelectual Pero a diferencia de ella, no pudieron proyectar el fuego que ardía en su interior en acciones que recibieran la aprobación del mundo contemporáneo Ambos, consciente o inconscientemente, probablemente conspiraron consigo mismos para buscar su trágico final Con la esperanza de sancionar con su martirio el valor de sus visiones individuales y originales Mientras que Teresa era una santa, Bruno compartía la naturaleza artística de Querebayo Y esto podría explicar la diferencia En cierto sentido, ambos eran artistas en un sentido posrenacentista e individualista Y probablemente pensaban que sólo una muerte violenta y prematura podía dar el reconocimiento que sus obras merecían Teresa operaba en una estructura, la Iglesia Católica, en la cual los parámetros del martirio ya habían sido establecidos En cambio, a través de su martirio, Querebayo y Bruno establecieron el nuevo papel del Artista y pensador totalmente individual, original e independiente No cabe duda de que Bruno creía en la superioridad intelectual y moral del individuo dotado de visión filosófica y artística Así como que su filosofía es una muy exigente que reacciona tanto al oscurantismo cultural de la Iglesia Católica Durante la contrarreforma como a la democratización de la cultura en los países reformados Si realmente tuviéramos que decirlo en una palabra, tendríamos que decir que Bruno es un fenómeno cultural extraño e inusual, difícil de situar en su propio tiempo Él es un predecesor de cosas que vendrán mucho después y un revivificador de ideas antiguas y olvidadas La historiadora intelectual francesa Yates es la principal estudiante de Bruno y crítica del siglo XX Cuyo enfoque la separa claramente del de los críticos italianos neo-idealistas ¿Su lectura de la De Imaginum? Composizione de Bruno difiere bastante radicalmente de la de los filósofos italianos En su famoso libro The Art of Memory, publicado por primera vez en 1966, Yates describe De Imaginum Composizione como un sistema de memoria arquitectónica de una complejidad terrible 1966, 295, en el que Bruno aplica la magia talismánica de Ficino a las imágenes de la memoria Probablemente con la idea de atraer influencias particularmente fuertes de los astros solares Joviales y venusinos hacia la personalidad del tipo de mago que aspira a ser 1969, 296 Yates admite que las características del tratado de memoria son un tanto difíciles de identificar Se insinúan misterios egipcios y caldeos, pero debajo de toda la verborrea, la estructura del tratado sobre la memoria es Claramente visible, 1969, 294 Tal vez, sin embargo, esta estructura que ella encuentra no sea tan claramente visible y los misterios egipcios y caldeos no sean, después de todo, solo verborrea El hecho es que Frances Yates está encontrando la misma dificultad que sus predecesores experimentaron al tratar de definir a Bruno de una manera precisa Nuevamente, Bruno escapa de la definición, una realización inquietante para los acólitos del método histórico que creen que la racionalidad moderna puede transferirse a diferentes épocas y personalidades intelectuales que a menudo despreciaron la racionalidad en sí misma ¿Podría ser que el método histórico, que alcanzó su máximo refinamiento durante el siglo XIX, sea el sofisticado equivalente del imperialismo político? Aquí también, de hecho, los eruditos de ciertos lugares y países reescriben constantemente el pasado de manera similar a como los generales y políticos cambian la apariencia de los mapas y redefinen la identidad de las Naciones En un libro posterior, The Rose Christian Enlightenment, de 1972, Yates parece ampliar su aprecio por la personalidad de Bruno y verlo no sólo como un mago de las artes arcanas de la memoria, sino como un reformador religioso con una amplia y visionaria agenda Giordano Bruno, mientras vagaba por Europa, había predicado una próxima Reforma general del mundo, basada en un regreso a la religión egipcia reenseñada en los Tratados herméticos, una religión que trascendería las diferencias religiosas a través del Amor y la magia, que se basaría en una nueva visión de la naturaleza alcanzada a través De ejercicios contemplativos herméticos, 1972-136 Esta afirmación sitúa a Bruno al lado de los grandes reformadores religiosos de todos los tiempos, y en particular de aquellos que predicaron credos misteriosos y herméticos, que otorgaron importancia primordial al alto nivel intelectual de su doctrina y no se preocuparon si esta doctrina podía ser comprensible para las mentes de hombres y mujeres sin educación En su introducción a la de Imaginum Compositione, Bruno dice clara y samplemente que su libro es complejo, su significado a veces impenetrable y difícil de comprender en su totalidad, probablemente nadie comprenderá todo en todos los modos, a menos que también así lo crea El uso de las palabras aquí es importante, la comprensión ocupa un segundo lugar después de la creencia